Hola, bienvenidos a Dulzuras de Sabor. En este día haremos unos sopes mexicanos. Y como siempre les invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita para recibir todas las notificaciones de este canal. Lo primero que haremos es preparar la carne. En este caso yo voy a utilizar pollo. Ustedes pueden usar la carne que desean, pero con este pollo yo haré una tinga. Así que ponemos el pollo a hervir. Ponemos unas pechugas de pollo, luego le ponemos cebolla, ajo y chile de verdura o chile picante si desean. Y lo dejamos que herva. Y ya cuando haya hervido le agregamos un poquito de sal para que agarre sabor. Y en otra ollita vamos a poner los ingredientes para la salsa. Vamos a ponerle poquita agua, le agregamos los tomates, la cebolla, ajo y chile de verdura y chile picante. Y los tapamos hasta que herva. Y ya cuando haya hervido lo vamos a agregar a la licuadora. Y le vamos a agregar 2 a 3 cucharaditas de chile chipotle que viene en lata. Lo licuamos y lo reservamos para después. Y una vez ya esté el pollo lo sacamos en un colador para que enfríe. Y ya cuando haya enfriado un poco lo vamos a desmenuzar. Ya cuando hayamos tenido desmenuzado el pollo vamos a poner una cacerola y le vamos a agregar un poquito de aceite y cebolla en rodajitas. Dejamos que fríe la cebolla y luego le agregamos el pollo desmenuzado. Meneamos para que se disparse sobre toda la cacerola y tapamos para que se sufría un poco. Y le agregamos sal y pimienta para que agarre sabor. Y un poquitito de sopa de las pechugas. Y le agregamos la salsa que preparamos anteriormente. Patapamos hasta que hierva la salsa. Luego haremos las tortillas y en el video anterior les muestro como hacerlas. Y ya una vez hayan hecho las que deseen, inmediatamente vamos a hacer la forma para los sopes. Ya sea con la mano o con una servilleta vamos levantando las orillas. Para freír las tortillas es opción de ustedes. En mi caso yo las estaré haciendo en una plancha y luego les pondré un poquito de aceite. O si no, las pueden freír en una cacerola con aceite. Y una vez ya hayan freído las tortillas lo que utilizaremos son frijoles licuados, lechuga bien picadita, queso del que deseen, crema si ustedes desean y la tinga. Luego empezamos perdiendo frijoles en la tortilla, luego la tinga, la lechuga, la crema y el queso. Y ya tenemos unos deliciosos sopes. Espero les haya gustado esta receta y háganmelo saber con un like y compartan con sus amigos y familiares. Nos vemos en el próximo video.